Hola, soy Máximo. Hoy vemos el nuevo Galileo TIC-219HF. Reemplaza el modelo anterior 215HF. El nuevo modelo ha sido rediseñado en electrónica, mejorando y simplificando la funcionalidad. Ahora con protección IP23 se puede utilizar también en obras de construcción. El nuevo diseño de la gama Galileo ha introducido un asa robusta, una correa de hombro para el transporte y dos conectores rápidos de 50 milímetros cuadrados para los accesorios de soldadura. El Galileo TIC-219HF es una máquina de ciclo completo, es decir, permite configuraciones para una soldadura TIC perfecta incluso para una máquina portátil. Las funciones ahora se pueden activar mediante el botón rápido ubicado en el centro del panel frontal. Con esta nueva inversora de soldadura, ahora es posible soldar también en TIC pulsado, para mejorar la soldadura, reducir el calentamiento de la pieza y mejorar su estética. Galileo TIC-219HF se puede utilizar en modo MMA con la posibilidad de soldar con electrodos rutilos, básicos o de acero inoxidable hasta 4 milímetros de diámetro. Permite ajustar los modos Arc Force y Hot Start. El nuevo equipo Galileo TIC-HF se proporciona en una bolsa de tela cómoda con correa de hombro, también conveniente para otros fines. Una correa para el casco, varios bolsillos, uno con cremallera. El cierre está garantizado por hebillas a presión. También tiene dos elásticos cómodos para portar los tubos de electrodos. La antorcha TIC proporcionada es una TIC 26 de 4 metros refrigerada por aire, mientras que el cable de tierra es de 3 metros con una sección de 25 milímetros cuadrados en neopreno. También se incluye el kit para la conexión rápida de la botella de gas y un par de guantes de cuero. Pero ahora vamos a ver la máquina de soldar junto con nuestro especialista en soldadura Johnny. Para la soldadura TIC-HF conectamos la tubería de gas desde la parte posterior de la máquina a la botella de gas argón, la antorcha TIC al polo negativo. Luego también conectamos la tubería de gas y el conector del botón de la antorcha. Finalmente conecta la tierra al polo positivo. Vamos a ver cuatro aplicaciones diferentes del Galileo 219 HF en soldadura. La máquina de soldar en modo TIC permite elegir entre TIC con cebado, LIFT o HF. Los parámetros que se pueden configurar son pre-gas, corriente inicial, rampa de subida, slope up, corriente de soldadura, corriente base, rampa de bajada, slope down, corriente final, crater filler y post gas. En TIC pulsado también es posible establecer la frecuencia y el porcentaje del tiempo de corriente máximo. Para obtener todos los detalles de la configuración de los parámetros que utilizaremos en los siguientes ejemplos observa en las descripciones del vídeo de YouTube. Vamos a empezar con una prueba en una junta en T en acero inoxidable. Espesor 1,2 milímetros en TIC HF, cuatro tiempos, sin pulsos. Pasemos ahora a una soldadura plana en el mismo material en TIC HF. Modo pulsado. La tercera prueba consiste en la soldadura con material de relleno en inox de 10 milímetros en modo TIC HF, sin pulsos. Finalmente, terminamos con una prueba de soldadura por puntos en acero inoxidable. Espesor 1,2 milímetros en modo TIC HF, dos tiempos pulsados.